Se detuvo aquí para esconderse. Debe estar en el granero. Chica lista. Apuesto que hay muchos lugares para esconderse. ¿Lily? ¡Lily! ¡Mierda! ¡Lily! 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 Eso vino de arriba. Es una niña valiente e ingeniosa. No le va a pasar nada. Solo tengo que encontrarla. ¡Lily! 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 ¿Otra muñeca? ¿Pero dónde está Lily? 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 Calma, piensa Tienes que salvarla No llegan más señales al comunicador Debo encontrar otro camino O Neil No sé si confiaré en él Pero quiere salir tanto Como yo quiero encontrar a Lily ¿Por qué? 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 ¡No! ¡No! Ahí estás Pero ¿dónde está Lily? No puede escaparse de nuevo Oye, tú La niña, ¿dónde está? Carajo Si, ¿dónde está? No puede escaparse de nuevo 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 No te levantes No puede escaparse de nuevo 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 Esa es Lily Está jugando conmigo Esta es perfecta No puede escaparse de nuevo 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 ¡Suscríbete! Esto tiene que ser el emisor. Necesita autorización. Conecte a una terminal autorizada. ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Secuencia de reinicio inicial. Llevas tanto tiempo buscándome que decidí venir. Pero espera, no es a mí a quien buscas, ¿verdad? No, es a la niña. Debería sentirme ofendido. Pero, ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero superaron tu oferta. El miedo irradia de ti. Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Estefano. Y ahora eres mi obra de arte. Hijo de puta. Hijo de puta. Buenas noticias. Estaba por el infierno. Porque me mataste y me enviaste ahí. Y no creerás a quien vi. En efecto. A tu novia muerta. Talia Algul. Tranquilo. Le pregunté cómo está. Y no le importa que la gatita acepte insinúe. También me dijo. Hay una bala en mi esternón. No, no se me rompió el corazón. ¿Verdad? No. Me llamo. Lo siento. Enferno. No. ¡La almohada! Gracias.